Bien, continuamos con Mircea Eliade, el mito del eterno retorno, el simbolismo del centro. Yo siempre me pregunté esto, si ustedes colocan un planiferio, grande o chico, van a ver que Europa está en el centro. Y si ustedes se ponen a pensar que en una bola el centro no existe, porque gira y gira, y la verdad que el centro puede ser América, el Congo, África, o sea, el centro puede estar en cualquier lado, pero en el planiferio el centro está en Europa. Esta idea de que tu ciudad tiene que estar en el centro del mundo es una idea bastante antigua, digamos. Paralelamente a la creencia arcaica en los arquetipos celestes de las ciudades y los templos, encontramos otra serie de creencias más copiosamente atestiguadas aún por los documentos, y que se refieren a la investidura del prestigio del centro. Es como que tu ciudad tiene que estar en el centro, ¿no? El simbolismo arquitectónico del centro puede formularse así. La montaña sagrada donde se reúnen el cielo y la tierra se halla en el centro del mundo. Dos. Todo templo o palacio es una montaña sagrada debido a lo cual se transforma en centro. Tres. Siendo un axis mundi, la ciudad o templo sagrado es considerado como un punto de encuentro entre el cielo, la tierra y el infierno. Recuerden que para los sumerios el encuentro entre el cielo y la tierra se llamaba jorixonte, ¿no? De ahí va a tomar Aristóteles, joros, es delimitar, ¿no? De ahí viene la palabra concepto, ¿no? En las creencias hindúes, el monte Meru se levanta en el centro del mundo y sobre él brilla la estrella polar. Los pueblos uraloaltaicos conocen también un monte central, Sumeru, en cuya cima está colgada la estrella polar. Según las creencias iráneas, los persas, la montaña sagrada Arabera Saiti de Elburs se halla en medio de la tierra y está unida al cielo. Las poblaciones budistas de Laos, en el norte de Siam, conocen el monte de Sinalo, en el centro del mundo. Recordemos que para los Semang de la península de Málaga, en el centro del mundo se alza una enorme roca, Baturriten, encima de ella el infierno. En las creencias mesopotámicas, una montaña central reúne el cielo y la tierra. Es la montaña de los países, que se une entre sí con los territorios, ¿no? Esto no lo dice el texto, pero hay un autor llamado Pausañas, que escribió un libro que se llama Descripción de Grecia, es un autor antiguo. Y él dice, en el 16.3 de su libro, lo que los delfios, los de Delfas, llaman en ónfalos, está hecho de mármol blanco y dicen los delfios que este es el centro de la tierra. Y Píndaro dice en un canto lo mismo. Ónfalo es una piedra dejada por Zeus en el centro del mundo, ¿no? Y ahí se edificó el oráculo de Delfos, ¿no? Con la piedra en ónfalo. El Sigurat era propiamente hablando una montaña cósmica. Si ustedes dibujan una pirámide, se van a dar cuenta que la pirámide es una proyección del cielo, ¿no? Y es como que debe estar en el centro también, ¿no? Bueno, el Sigurat, que es mesopotámico, es una imagen simbólica del cosmos. Los siete pisos representan los siete cielos planetarios, como en Borsipa, o los siete colores del mundo, ¿no? Ya vamos a desarrollar que el Sigurat es la torre de Babel. Porque en el Sigurat los escribas cambiaron el sumerio por el acadio, ¿no? Y para el pueblo eso fue una especie de confusión de lenguas, que es lo que pasa en Génesis 11 con la torre de Babel, ¿no? Justamente el Sigurat estaba en Ur y en Babilonia. El monte Tabor, en Palestina, podría significar tabúr, es decir, ombligo, en griego, ómfalo. El monte Gerithim, en el centro de Palestina, estaba sin duda alguna investido del prestigio del centro. Después se lo llamaba ombligo de la tierra. Ustedes vean ahí que Tabúr, Eres, dice Jueces 9.37, ¿no? Mira qué gente desciende en medio de Tabúr, del centro de la tierra. Jeremías 46.18 dice que Dios vendrá en el centro del mundo, ¿no? Mira, bueno, Jesús nace en Jerusalén, que es el centro del mundo para los judíos. Y la segunda venida de Cristo se dará en Beguido. Y ahí viene Armagedón, la guerra de Beguido, que también está en Jerusalén. Peter Comestor dice que en el momento del solsticio de verano, el sol no hace sombra a la fuente de Jacobo, cerca de Gerithim. En efecto, precisa Comestor, sum quibichum locum ilium, ese umbilicum terre nostre habilitabilis, ¿no? Habitabilis, es decir, todo aquello son, todo aquello en lo que nosotros habitamos, el ombligo de la tierra, ¿no? El ombligo de la tierra en la que nosotros habitamos. La Palestina, por ser el país más elevado, no fue sumergida por el diluvio. Un texto rabínico dice, la tierra de Israel no fue anegada por el diluvio. Para los cristianos, el Gólgota se hallaba en el centro del mundo, pues era la cima de la montaña cósmica, y al mismo tiempo el lugar donde Adán fue creado y enterrado. Así, la sangre del Salvador, que cayó en el Gólgota, cae encima del cráneo de Adán donde fue enterrado, inhumado al pie mismo de la cruz, y la sangre de Cristo lo rescata a Adán, ¿no? Adán es el hombre carnal, y el segundo Adán es Cristo, que es el hombre espiritual. La creencia según la cual el Gólgota se encuentra en el centro del mundo se ha conservado hasta en el folclore de los cristianos de Oriente, ¿no? Por ejemplo, en la Rusia Menor. Los nombres de los templos y las torres sagradas babilónicos son testimonios de su asimilación a la montaña cósmica, monte de la casa, casa del monte de todas las tierras, monte de las tempestades, lazo entre el cielo y la tierra, etc. Un cilindro del tiempo del rey Gudea dice que la cámara del dios que él, el rey, construyó era igual al monte cósmico. Cada ciudad oriental se hallaba en el centro del mundo, ¿no? Babilonia significa Bab-Ila-ni, una puerta de los dioses, ¿no? En hebreo Babel significa confusión. Pues ahí era donde los dioses bajaban a la tierra. En la capital del soberano chino perfecto, el Gnomon, no debe hacer sombra el día del solsticio de verano al mediodía. El solsticio también fue importante para la construcción de las pirámides, ¿no? Dicha capital se halla en efecto en el centro del universo, cerca del árbol milagroso. Palo, eniesto, quien, mu, donde se entrecruzan las zonas cósmicas, cielo, tierra e infierno, ¿no? Eso es, obviamente, en Babilonia es Dilmun, ¿no? El paraíso. Las ciudades y los lugares santos están asimilados a la cima de las montañas cósmicas. Por eso, Jerusalén y Sion no fueron sumergidas por el diluvio. Por otro lado, según la tradición islámica, el lugar más elevado de la tierra es la Kaaba, porque la estrella polar testimonia que se halla frente al centro del cielo. En fin, como consecuencia de su situación en el centro del cosmos, el templo o ciudad sagrada son siempre el punto de encuentro de las tres regiones cósmicas, cielo, tierra e infierno, ¿no? En el cielo vive Anu, en la tierra Enki, y en el infierno Nergal, para los sumerios, ¿no? Duranki, lazo entre el cielo y la tierra, era el nombre de los santuarios de Nipur, Larsa y sin lugar a dudas, Sipar. Babilonia tenía la multitud de nombres, entre los cuales se encuentran Casa de la Base del Cielo y la Tierra, Lazo entre el Cielo y la Tierra, pero siempre era en Babilonia donde se cumplía el enlace entre la tierra y las regiones inferiores, pues la ciudad había sido construida sobre Bab-Apso, la puerta de Apsu. Apsu es el agua, las aguas del caos anterior a la creación, ¿no? Eso lo van a encontrar en Génesis 2.6, es el Apsu, ¿no? Que también después en Acadio va a ser el Púbur. Bien, Apsu, en la mitología del Enuma Elish, por ejemplo, es el esposo de Tiamat, ¿no? Es el agua con la cual se hizo la creación, ¿no? Esa misma tradición está en los hebreos. La roca de Jerusalén penetraba profundamente en las aguas subterráneas, Tejom, ¿no? Eso es Bereshit 2.6. En el Mishnah se dice que el templo se encuentra justo encima de Tejom, ¿no? Equivalente al Apsu mesopotámico. O sea, el templo de Jerusalén se edificó sobre Tejom, que es la roca de la cual es el centro del universo, ¿no? Y Cristo vino en ese lugar que es Jerusalén, por eso Cristo es la roca eterna, ¿no? Y así como Babilonia tenía la puerta de Apsu, la roca del templo de Jerusalén cerraba la boca de Tejom. Entre los romanos, por ejemplo, el Mundus, es decir, el surco que se trazaba en torno al lugar donde había que fundarse una ciudad, constituía el punto de encuentro entre las regiones inferiores y el mundo terrestre. Cuando el Mundus está abierto, es la puerta de tristes divinidades infernales la que está abierta manifiesta Barrom. El templo itálico era la zona de intersección de los mundos superiores, terrestre y subterráneo, ¿no? En el superior estaban los divinos. La cima de la montaña cósmica no solo es el punto más alto de la Tierra, es también el ombligo de la Tierra, el punto donde la creación comenzó. Curiosamente, ¿no? El Jardín del Edén es el lugar donde el centro del mundo, ¿no? Y ya vamos a ver después qué pasa con eso. Ocurre que incluso las tradiciones cosmológicas expresan el simbolismo del centro en términos tales que se dirán extraídos de la embriología. O sea, el centro, que es un círculo, es el lugar en el cual se habita por excelencia, ¿no? Eso lo va a desarrollar Peter Sloterdig en Esferas 1, 2 y 3, ¿no? Nosotros, al haber roto con el terruño por la globalización y la posmodernidad, vivimos en un nihilismo placentario. El círculo, que es el ser en Parménides, ya no nos representa como el modo en el cual habitar, que es un lugar cerrado en el centro del mundo, que es la manifestación del nacionalismo de Sargón de Acat, por ejemplo, ¿no? En la manifestación de la figura mitológica de Marduk. Bueno, al haber roto con los nacionalismos desde 1991, con la caída del muro de Berlín, triunfa la globalización y se pierde el terruño, se pierde el centro. Tu tierra ya no es el centro del mundo. Tu tierra ya no es el lugar que Dios te ha dado para habitar. Por lo tanto, vivimos en un nihilismo placentario, no tenemos dónde asirnos, dice Peter Sloterdig, ¿no? Bueno, curiosamente acá, me decía Líder, que está diciendo lo mismo, ¿no? El Santísimo creó el mundo como un embrión. Así como el embrión crece a partir del ombligo, así Dios empezó a crear el mundo por el ombligo y de ahí se difundió en todas direcciones. Esa es una tradición rabínica muy importante. Yoma afirma, el mundo fue creado comenzando por Sion. En el Rig Veda, por ejemplo, 10.149, el universo está concebido como si hubiera comenzado a extenderse de un punto central. Bien, según la tradición mesopotámica, el hombre fue hecho en el ombligo de la tierra, en Usu, carne, zar, lazo y ki, lugar, tierra, ¿no? Enki es el dios de la tierra, Enlil es el dios del cielo. Donde se encuentran también Duranki. Dur significa lazo, cielo y ki, tierra, ¿no? El lazo entre el cielo y la tierra. Ormus crea el buey primordial, Evangdach, así como el hombre primordial, Gajomard, en el centro del mundo. El paraíso en que Adán fue creado a partir del limo se halla naturalmente en el centro del cosmos. Según el libro sirio, la caverna de los tesoros, Adán fue creado en el centro de la tierra, en el mismo lugar donde habla había de levantarse más tarde la cruz de Jesús. Las mismas tradiciones han sido conservadas por el judaísmo. El apocalipsis judaico y el midrash precisan que Adán fue hecho en Jerusalén. Como Adán fue inhumado en el mismo lugar en el que fue creado, es decir, en el centro del mundo, en el Gólgota, la sangre del Salvador lo rescata también, ¿no? Si ustedes se ponen a pensar, en el capítulo 1 y 2 del Génesis, se muestra la ubicación del Edén. Y dice que del Edén salía, brotaba un río que regaba cuatro ríos. Un río era el Gijón, otro era el Pizón, otro era el Gidequel o el Tigris, y otro era el Éufrates. Ya ese río no existe, ¿no? Pero se cree que el río donde brotaba el Edén era propiamente Jerusalén. Ahí estaba el Edén en Jerusalén. Muchos asocian el Edén con Mesopotamia, pero en Mesopotamia solo están dos de los cuatro ríos que menciona el Génesis, ¿no? O sea, no dice que el Edén estaba circuncrito a Tigris y Éufrates. Dice, del Edén brotaba un río que regaba cuatro ríos, y entre esos cuatro, dos de ellos eran el Tigris y el Éufrates. Con lo cual, descartamos la opción de que el Edén, para los hebreos, hubiese estado ubicado en Mesopotamia. De hecho, la Torá comienza describiendo el lugar en el cual está Adán, que es el Edén, y termina cuando Josué cruza Jericó y se produce la conquista de Jericó para llegar a Canaán. Canaán es la tierra de Jerusalén. Entonces, el Génesis comienza definiendo dónde está el Edén, y Deuteronomio termina en la conquista de Josué, de la tierra prometida, que es Jerusalén. O sea, nace en Jerusalén, Adán, y termina en Jerusalén. Todo empieza en Jerusalén y termina en Jerusalén, ¿no? Nosotros tenemos en la Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, ¿no? Esa es la historia del pueblo de Jerusalén, el pueblo hebreo. Y ubicados en la misma región, ¿no? Por eso Moisés escribe ese libro para mostrarle a los judíos que el lugar al cual se dirigían, que era la tierra prometida, era el lugar que Dios había creado para Adán, digamos, ¿no? Ese simbolismo es muy interesante, ¿no? Es decir, nosotros vamos a descansar, shalom, en el lugar que Dios ha preparado para nosotros, ¿no? Bien, vamos a seguir próximamente con otros análisis sobre las mitologías antiguas. Muchas gracias.